...de muñecas que llevamos allá atrás, para que vean, ¿qué tal Tildín? ¿qué tal? ¿quién fue? ¿cómo está? ve, estamos, ahí está, ve la muñeca, tenemos que llegar sana y salva, ahí están los panitos de la parrillada de dólar, vamos a visitar a las niñas, tú que eres envidioso, hay que decir que les... ¿cómo? yo estoy manada, aquí estás, ¿cómo te sentas las veredas achipadas? pues sacate esto que se te ve como bigote, se le ve como barba, barba, ve esa pelada, ¿cómo ves? mucha gente, ¿qué dicen en hierro? ¿cómo ves esa pelada? ¿está bien? ¿está bonito? sí, en hierro tiene plata, está chévere, seguido por esas dos peladas, todo el mundo conoce, ve, 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 una morenita y una blanquita aquí para todos los colores, mira que vean, leche y chocolate, ¿cómo? aquí para todos los colores y todos los sabores ve, señora, ¿qué es eso? caramba, ve, un piropo, eso fue un piropo para mí oye, ¿y usted con qué jabón se baña? para que vea nomás, azul, báñate con jabón azul, con jabón azul me baña jabón prieto, jabón prieto, jabón prieto, es mentira, no se baña, no se baña ¿cómo? no se baña ahí señora no se baña, caramba no se baña, no se baña ¿cómo es la cocina? no, si me baño oye, ¿qué pasa? ¿cómo es la cocina? usted sabe que uno es elegante, pues uno... ¿cómo es la cocina? no, pero caramba hasta el día de hoy, quiero ver la creencia no, la creencia no se enseña ¿por qué? yo soy de caché ¿cómo se sabe que usted... que usted... que usted... yo eso que le discuto a la gente, ve, mira como saluda al ingeniero la gente así es... queremos ver la credencial la credencial es toda la credencial no, ya mimo aquí en la mano queremos ver la credencial ya mimo, vamos a disfrutar yo viendo, no viendo, es que me mongo está ahí, esa carlita es una poeta esa carlita ¿cómo es? una poeta ¿a quién nomás la enamora? la poeta ella me enamora a mí, yo no la enamoro a ella yo no hago nada no, pues ahí yo no hago nada sí, pues es verdad, tiene razón es como que me conoce la amiga yo a los tipos como yo los tengo bien analizaditos ¿ah? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo soy yo? a ver, describa porque solamente se ve en los que mucho hablan, poco hacen carajo duro, duro, duro no ah, se quedó calladito mi ñaño lo dejé calladito viéndolos a mi ñaño, viéndolos a mi ñaño es que mucho... ¿cómo, cómo? es que mucho habla, poco hace es que estaba entretenido viéndolos a mi ñaño como graba no, mentira esa mano varonil ahí, chevere como graba de mi ñaño siempre te lo ve que es como graba mira cómo habla de ti le estamos hablando varonil claro como hombre, como varón como varón como varón un halago como varón un ingeniero, ya me decepcionó ingeniero, ya con razón un halago como varón no tiene credencial con razón no tiene credencial pues bueno, pero ahorita anda con dos peladas más o menos, si te andas con puro con puro sorris no más es que nosotros no andamos con él, anda con nosotros es que no hay diferencia es que no hay diferencia para que vea ahí, ese de las mías esa de las mías esa de las mías es chévere es que no hay diferencia a mi me gusta, está chévere es chévere es chévere porque él andará con nosotros porque él le dice a usted la mano varonil a ver, ahí se la dejo nomás se la lanza es que nosotros somos parejas es que ya no sabe hay que ponerla al día somos parejas pero si quieren comer eso quieren comer que cosa ese la tripita la chinchurria la chinchurra quiere comer la parrillada si yo le voy a contar que yo como hasta en la vereda sentada esa chipapa no creía así me decían algunas pretendientes ingeniero salga conmigo nomás dice hágame el favor dice salga conmigo que yo como hasta en la vereda con cédula dice y ya cuando la llevo oye me traje y dice a esta tontera que si por aquí por acá camita es de esa no, no, ya vamos a ver yo les voy a demostrar a ustedes mi gente que eso es mentira ahí carlita es aniñadísima yo no la ve